Chicos, si queréis comprar maledas, abajo en la descripción vais a tener la mejor página de maledas MULFACTORY con el código VELTRA5 vais a tener un 5% de encuentro ¿A qué esperas? CANTONA MOMENTS Que lo descarté yo Sané Bueno 96 Otra vez ¿Esto cómo es, tío? Así, ¿no? Es normal Ah, no, es héroe, Densi Pues, Coco, Pepe A ver, pero yo no, yo no, yo no El directo está atrasado, creo, el directo Sí, va más lento Espérate, vale, ahora No está bien cuadrado, baby Que no está bien cuadrado Uy Sé que es Uy, qué bueno ¡Brasileño el primero, eh! ¿Qué dices? Sí, 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 sí Cuidado ¡Brasileño el primero! ¿En Francia cuál es el mejor? ¡CANTONA! ¿No? El chico rayando Ah, vale, 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 vale ¡Empezamos! 97, pase 89 de tiro 92 de ritmo Yo creo que te va a gustar ¡NOMETE7 DE REGATE! A ver, a ver ¡¿Qué ha dicho?! ¡¿Qué ha dicho?! ¡GARRINCHO! ¡GARRINCHO! ¡Primer y cono! ¿Qué me hago? ¡GARRINCHO! 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 ¡GARRINCHO y cono! ¡Ahí está! España Oye Si llega a salir, chicos Yo creo que sí Yo creo que sí Lo quito del tirón si quieres ya No, espérate, espérate Solamente quiero ver el pase A ver, sí que puedo, sí que puedo Chicos ¡Ah, bien, bien, bien! A ver, lípele, vale Ya te lo firmo Ya, pase lo que pase David Silva Creo que esto es EFE Esto es EFE Esto es EFE 94 Brasileño Carlos Alberto Capuch ¡Carlos Alberto! Vale, vamos a lo primero con este Que es Robertson Garaylis ¿Córdoba? ¿Quién? Joel Cole Bueno, chicos ¡Delay! No, hombre, no Mario Gómez, chicos Y el brasileño es Felipe, tío Qué bajonazo Qué bajonazo Ya Valverde, chicos Ahí está Carrileno Valverde Roteando hasta los bronces, tío Increíble Increíble, chicos Hipotecando al máximo el club Vaya A mano poder Venga, vamos allá 5,85, gente Venga, un metamor Estaría bien, eh Ahí está David Silva Bueno Al menos Al menos Recomeró a medias Puedes mirar la plantilla Es verdad, es verdad, es verdad Coño, siempre se me olvida Tío, es que Tengo toda la alza Y se me olvida siempre Venga, vamos allá Vamos a mirar un poco plantillas Suba un poco Vamos a mirar la plantilla Ya que me deja contenido Harto jugador Porque lo he tenido que vender Pero Te ha tocado Vamos a ver Tienes el club pelado Pero es que tienes a Ronaldinho Neymar Canté Garrincha Cruif Estoy intransferible Pues para tener su suerte Chicos Dale en like Y sígueme A ver Luquitas Tenemos héroe Asegurado Español Morientes Venga Otro héroe Vamos a ver Llevamos Un Fernando Morientes Y ahora toca Leonber ¿Qué has repetido, tío? Pues toma Leonber Venga otro héroe ¿Este quién es? A ver Leonber Asegurado Madre mía Tienes tres, bro Buah Pero ¿Qué tres tienes? Es que tengo Tengo varios A ver Dispo El he repetido Alemán Venga Uno diferente Aunque sea Mario Gómez De like Noventa y cinco Mira, mira, mira Ginola Un Lungenberg Qué pesado Ahora Correcto Tú mismo te lo has dicho ¿Quién es? Córdoba ¿No? Córdoba Venga Uno nuevo Alemán MD Pues mira El más malo faltaba Bueno Otro nuevo Dempsey Alemán MCD Pues mira Otro que nos faltaba Kohler Noventa y dos Chicos Es Ricardo Ah no Sócrates Lo voy a decir El pic Número dos Es Pereira Con este no se falla Me acaba de decir La foto Todo intransferible Perrendengue Vamos a ver Perrendengue Todo intransferible En serio Todo intransferible Bueno El blanquillo No es tanto En verdad Como tío Di Natale Ya Tiene a Ronaldo Y Ronaldinho Mese Tiene interferible O sea Este tipo de cuenta ¿Dónde salen tío? Oh Totti No Varela Varela Ter Stegen Dembele 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 tú Dembele 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 Y Milita ¿Qué pasa en estos sobres? Chicos Me he guardado 20 player p Más 82 Y la verdad Que me tenía que haber guardado más Que locura De pack opening Se puede venir Bueno Y de contenido Así que Ir dejando vuestras cosas Y os voy a ir poniendo Lo mejor de cada pick Let's go Bueno Schmeichel Vamos a ver El primero diálogo Venga Otro Oscar Bienvenido Fuerte Joe Gómez Fuego Gonzalo Guedes Especial Venga Va un Totti Tielemans Chao Casemiro Titular Pues esto Es lo mejorcito Que hemos Sacado No está mal Yo creo Carta de la Champions Puede ser Rodrigo Ferran 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 Ojo porque antes con Ferran Se lo desvele detrás Ferran Madre mía Hola Jiménez Hola Hola Mabu Cuenta ¿Qué artes especiales hay? Una, dos Adri ¿Esta es tu plantilla? Sí, sí Pero como pueden seguir con platas en julio Chicos 20 más 85 Con los footy y las cosas a tope Vamos a ver Ponedme en los comentarios antes de ver el sobre ¿Cuántos especiales creéis que van a tocar? El primero tenemos Headliner Solo Bueno Mohamed Salah Headliner en el primero Chenny Arnold Griesman Bueno, bueno, bueno Spinaxuela Fabiño Digo Carlos Gabriel Jesús Sancho Rodrigo Y Hazard Repetido Vamos a ver ¿Qué pasa? Que tú tienes que venir aquí a decirme que tienes a Cristiano Ronaldo Metamorfo en el banquillo, ¿no? No defiende No, espérate, 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 espérate Espérate Ya que estamos a hacerte un ticto guapo Es que no defiende Pero ¿Cómo puedes decir que no defiende, hijo de la grandísima? 50 defensas Efe Después tienes a Depol Y Dybala sin nombrarlo, o sea Pero es que tienes a Canté, a Ronaldo, a Luis Díaz, a Rashford Vamos a ver Bueno, tenemos uno Detrás Marquinhos, Casemiro, De Bruyne Chicos, un 85 Bueno, solo a tal Cantona, 94 Bueno, no está mal, la verdad Pero eso no sé por qué me lo puse ¿Pero por qué llevas un portoro de bronce? ¿Me puedes explicar? Porque no me para ninguno Y el de bronce me para Vamos a ver ¿Ustedes me queréis tomar el pelo a mí? No me para ningún portero ¿Pero me queréis tomar el pelo? ¿O es que queréis salir en TikTok? Yo ya no sé quién creer ¿Pero cómo puedo llevar un portoro de bronce? Que se llama Boulak ¿Este qué es? ¿El falso? ¿El fake de Budland? ¿Boulak? ¿Budland? ¿El del rastro? Yo qué sé Pero el único que me para Sí El de esto de Las ferias típicas de videojuegos Que van todos los youtubers a veces Que va Yo estoy perdísimo Yo en mi casilla La maquinita Y la playita Te lo he dicho Lo peor que me podía tocar Rodri tierne Y el coadi Tierne Hostia Robertson De locos Me sirve Vale Rodri no es Y Robertson entonces te sirve Vamos con el primero chicos 25-82 Tenemos Ferran Torres En el primero No 22 de media Tenemos Headliner Mohamed Salah 94 ¡Uf! Levan dos que Vinicius Levan dos que Vinicius ¿Qué hubo? ¡No! Jita Portugués Extrema derecha Gonzalo Guedes La Me cago en mi puta 6 6 6 6 Argentino no Tampoco puede ser top No está Maradona Fanetti 93 Vamos a ver Cuantas cartas especiales Hay detrás 11 seguro Bellingham Gorefka Harry Kane 6 7 Nada más Y Leroy Y así 95 Chicos